A mano, alguna infusión, algo rico para comer y tomar y quédense sentados frente a la televisión porque no van a poder creer lo que tiene preparado para hoy. Leandro, ves con estas historias sobrenaturales, nos vamos a ir directamente bien al sur de nuestra Argentina. Leandro, buenas tardes, bienvenido a Masinfo, a Tierra del Fuego, a la cárcel del fin del mundo, donde hay historias estremecedoras como siempre, increíbles. Hola Viviana, bueno, un placer estar con ustedes. Sí, hoy nos toca ir al fin del mundo, a la cárcel de Ushuaia, el presidio conocido en todas partes del mundo porque ahí, según parece, están escuchando, están sintiendo presencias que hace ya más de 70 años que se producen. ¿Presencias de qué tipo? Bueno, mirá, tenemos que dar un pequeño contexto. Durante medio siglo ahí funcionó la que se llamó una de las puertas del infierno. ¿Por qué digo de esta manera? Porque el presidio de Ushuaia fue un experimento social que terminó muy mal. Es decir, ahí se seleccionó a homicidas, asesinos seriales, psicópatas. La gente más peligrosa del país fue confinada a calabozos mínimos de 4x4, sin baño, se dormía en la piedra, con ventanas que no tenían vidrio. Hay que recordar que en invierno hace 20, 25 nodos bajo cero. Y los guardacárceles, los celadores que intentaban poner orden a este aquelarre, bueno, se divertían torturando a los presos. Esto es para poner un poco en escena dónde estamos situados ahora. El presidio ahora es un museo, es una atracción turística, pero durante mucho tiempo los viejos pobladores de Ushuaia era común que se escucharan aullidos, guitos de dolor, pidiendo clemencia, misericordia. Bueno, al parecer, cuando se cierra, por razones humanitarias, en 1947 en la prisión, ahí se inicia una serie de visiones sobrenaturales que han tenido a maltraer a todos los vecinos del presidio allí. Mirá, ahí está poniendo algo marcado con un círculo rojo. ¿Qué era eso? ¿Eso lo ves, Leandro? Esa es una de las presencias de la dama de Blanco. La dama de Blanco es una silueta femenina que levita en la avenida Maipú, que costea el canal de Bigle, y se mete, se introduce o se quiere introducir al presidio de Ushuaia. ¿Y quién sería esa mujer? Es una madre que llegó al puerto de Ushuaia buscando ver a su hijo, que estaba condenado, cumpliendo condena en la cárcel, pero las autoridades le decían que tenía muy mala conducta y siempre estaba en prisión de castigo. La mujer quedó deambulando extramuros de la cárcel, y una vez le dijeron que sí, que su hijo podía salir, pero que había muerto en el camino de la cárcel de castigo hacia la muerte de tuberculosis. La mujer entró con una desesperación y empezó a vagar entonces por los muros de la cárcel hasta que un día la encontraron congelada. La mamá y el hijo se siguen encontrando, se siguen buscando en la eternidad. Esta aparición sucedió en 1978 y después en el 82, y tan real fue Viviana en que en dos episodios, los guardias del museo, los cuarteles y de la cárcel, que en su momento funcionó de esa manera, dispararon contra la presencia, y esos disparos aún pueden ser vistos hoy cuando alguien entra al Pagallón 1 o al Pagallón 4 de la cárcel. O sea, mirá, para nada pasaba desapercibida porque directamente decidieron dispararle. Ahora ahí estamos viendo imágenes del petiso orejudo, que también tiene una historia particular acá. Bueno, sí, por supuesto, porque fue uno de los presos más famosos del presidio. Recordamos que Santos Godino tenía, fue uno de los psicopatas más peligrosos de Argentina, y tenía una manía, ¿no? Además de cometer asesinatos contra niños, sino que él le gustaba someter abejaciones a las mascotas. Y los presos del presidio tenían un gatito, un gato, y Santos Godino, el petiso orejudo, no tuvo la mejor idea que matarlo, ese gatito. Y bueno, los presos después lo mataron a él. Su presencia, su fantasma, fue comprobada en diciembre pasado por Paranormal Tierra del Fuego, que es un grupo de muchachos que se especializa en esto, y tomaron un desafío de quedarse una noche entera en el Pagallón 1, que es el pabellón más antiguo. ¿Pasar la noche ahí adentro? Absolutamente. Tuvieron ese desafío, lo lograron, llevaron una Spirit Box, que es un elemento de alta tecnología que capta psicofonías, es decir, capta sonidos de personas fallecidas. Y cuando le preguntaron en una de las celdas al final del Pagallón 1 quién estaba ahí, bueno, empezaron a sentir voces, y le preguntaron, ¿sos Santos Godino? Bueno, una respuesta del más allá afirmó con un sí. La verdad que quedaron todos estos factos. Estos videos se pueden ver por YouTube, es muy impactante ver esta confirmación, de que al parecer sería la primera afirmación de un fantasma y del petiso orejudo, que sigue todavía... Leandro, la producción está buscando este video, como estás diciendo, ¿eh? Ahí ya lo tienen listo para... A ver, ¿lo podemos compartir? El momento en el que preguntan puntualmente si la presencia correspondía a la del petiso orejudo y contestan sí. Vamos a verlo, mirá. ¿Me puedo repetir el nombre, por favor? Ese ruido que escuchamos, Leandro, que es la presencia en sí. ¿Godino, dijiste? Ahí está. Espera, ahora te pregunto de nuevo. Ahí está. Ahí le pregunta el apellido y dice sí. Sí, exactamente. Y eso fue en la celda que ocupó el petiso orejudo. ¿Y esto el año pasado? Eso fue en diciembre del año pasado, para normal Tierra del Fuego. Una vez por año hace estas expediciones urbanas, que la verdad que son muy interesantes, porque juntan gente interesada en conocer un poco más allá la historia. Y bueno, se quedan toda la noche en el presidio y con estas spirit box e intentan oír estas voces. También hay una silueta muy importante que la gente en el barrio del presidio la ve todo el tiempo. La dama de Blanco levita por la avenida Maipú queriendo entrar al presidio. Es decir, es la mamá de ese condenado que está todavía esperando ver a su hijo y que obviamente no lo puede hacer y que está como siempre hablamos, está purgando o está en un limbo y queriendo entrar al presidio. Pero acá estamos hablando que hubo guardias que tiraron tiros, porque la mujer además tiene como la costumbre de someter o acechar a la gente que la ve. Ella va al encuentro del guardia. El guardia obviamente en 78 salió corriendo, se metió dentro del pabellón, una vez adentro se dio vuelta y estaba la misma mujer que estaba afuera. Y Viviana, algo muy loco, porque mirá, mirá lo que pasa hoy. Esto pasa ahora, la semana pasada. El bibliotecario del Museo del Presidio me comentaba cuando hice la nota de mitos argentinos, que él a diario escucha silbidos. Los presos tenían como una especie de código y se comunicaban entre pabellones con silbidos. Esos silbidos hoy se están escuchando en los pabellones, entre pabellones. Pero ¿qué pasa? Nadie puede entrar y nadie puede salir de los pabellones. Y también sucede algo muy extraño. Las cámaras, las luces que tienen sensores de movimiento, se encienden en secuencia, como si alguien estuviera corriendo. Esto te lo puede decir cualquier persona que trabaja en el museo, y el bibliotecario y el encargado, me comentaban que cuando vos entras al pabellón 1, uno siente ganas de vomitar. Hay una presencia muy fuerte que se siente aún hoy. Es tremendo todo lo que nos contás, Leandro. Yo me quedaría todo el programa hablando con vos y contándonos. No, 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 es terrible. Sí, sí, por primera vez te digo, pensaría varias veces en ir a este lugar. Porque algunos me dan más curiosidad, pero esto ya me daría terror. Leandro, como siempre es un placer tenerte aquí en Más Info. Te seguimos en redes, te leemos, tanto que tenés para contar y para mostrar. Seguramente la próxima semana estaremos en contacto nuevamente. Sí, así va a ser. La verdad que además del museo hay que conocerlo, porque es un lugar de verdad histórico y mundialmente conocido. Así que bueno, Viviana, un placer estar siempre en Más Info. Un beso enorme, Leandro. Muchísimas gracias por todo.